Esta semana los zombies se apoderan de las Pixel Noticias, puesto que tenemos mucha información tanto de Resident Evil como de The House of the Dead. Claro que eso no es lo único que les presentamos en este video, ya que también tenemos algunas notas sobre la llegada de Days Gone a PC y el retraso del primer gran DLC para Assassin's Creed Valhalla. Aquí comienzan las Pixel Noticias de la semana. Resumen Transmisión Especial Resident Evil Debido a que Resident Evil Village se encuentra menos de 20 días de ponerse a la venta, Capcom decidió realizar una transmisión especial, la cual también conmemora el 25 aniversario de esta importante franquicia de Survival Horror. Durante el streaming se realizaron anuncios de todo tipo, fuera del octavo juego, que seguro serán del agrado de los fans. Aquí les dejamos los datos más importantes que se comunicaron en este evento. La fecha de estreno de Resident Evil Village sigue en pie, pues este título estará a la venta el 7 de mayo para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. Durante el stream apreciamos un nuevo tráiler sobre la historia, que cuenta con la aparición de Lady Dimitrescu y el mismísimo Chris Redfield. Este octavo juego contará con una modalidad mercenarios integrada de forma gratuita, la cual está por separado del modo online conocido como Reverse. Tal y como en los títulos anteriores, este modo presenta acción más al estilo arcade, en donde tenemos que eliminar a la mayor cantidad de enemigos, antes de que se acabe un límite de tiempo predeterminado. Podremos mejorar las habilidades de Ethan Winters y perfeccionar las armas al conseguir recursos vitales, además de pagar por estas modificaciones. Parte de los recursos se pueden obtener cazando animales o peces, mientras que el dinero lo podemos conseguir liquidando enemigos o vendiendo algunos objetos. El nuevo demo del juego estará disponible primero para PlayStation 5 y PlayStation 4. La primera parte de este demo, llamada Village, se podrá descargar en un periodo limitado durante el fin de semana, y solo estará disponible para jugarse máximo 8 horas este sábado 17 de abril. La siguiente parte del demo lleva el nombre de Castle, y esta se podrá jugar el 24 de abril desde las 7 pm. Recuerden que solo podrán jugar este demo por 30 minutos, y tienen hasta las 3 am del 25 de abril para probarlo, pues de lo contrario tendrán que esperar hasta el siguiente periodo de demo para poder disfrutarlo. El siguiente periodo de demo estará abierto a los jugadores de todas las plataformas, y comprende las dos secciones del demo, las cuales previamente solo estaban disponibles en consolas de PlayStation. Este demo estará disponible el 1 de mayo desde las 7 pm, horario de la Ciudad de México. Y también, solo podrás ejecutarlo por tiempo limitado, pues el 2 de mayo se bloqueará el acceso. Por separado de Resident Evil Village, Capcom confirmó que existirá una versión de VR de Resident Evil 4. Dicha versión estará disponible para los sistemas de Oculus Mobiles y para PC, y está siendo creada por el estudio desarrollador Armato. Con todo y que se incluirán varias secciones de combate optimizadas para realidad virtual, aún se desconoce que tanto de la campaña principal se integrará en esta experiencia. Se espera que la compañía nos comparta más datos esta próxima semana, cuando se lleve a cabo una presentación especial de Oculus al respecto. Dead by Daylight se unirá a la celebración del 25 aniversario de Resident Evil, puesto que en junio se lanzará un DLC especial de dicha franquicia para el título multijugador en línea. Todavía no se ha revelado que personajes de Resident se integrarán a DVD, pero no se preocupen, pues el estudio desarrollador asegura que muy pronto comunicará más información sobre esta nueva temporada. Dejando a un lado los juegos, Capcom también nos dio más detalles sobre la historia de Resident Evil Infinite Darkness, serie de animación por computadora que se estrenará en Netflix este próximo julio. El inicio de la serie se sitúa justo dos años después de la travesía de León por España, y la trama gira en torno al ataque de armas biológicas a la Casa Blanca en Estados Unidos, para tratar de salvar al padre de Ashley de un funesto final. Claire y León se unirán nuevamente en esta animación llena de misterio, donde se revelarán algunos detalles adicionales nunca antes vistos en la franquicia. Por último, se aclaró que la filmación de la nueva película live-action ya terminó, y ahora se encuentra en un proceso de post-producción. Dicho filme es un reboot que no tendrá relación alguna con aquellas películas que fueran protagonizadas por Mila Hobobich. La casa productora planea anunciar la fecha de estreno de este filme, durante los siguientes meses del 2021. Anuncia en remake de The House of the Dead El equipo de Megapixel Studio realizó un comunicado oficial esta semana, en el que se nos presenta la primera información de su siguiente remake, el cual es otro título clásico de Sega. Se trata del primer título de House of the Dead, juego que fue muy popular en las maquinitas durante los 90. Este remake respetará la esencia del lanzamiento original, pero agregando nuevos elementos al modo de juego, y un sorprendente apartado visual completamente en un motor mucho más avanzado. A pesar de los cambios, el equipo respetará gran parte de los elementos originales, como el modo para dos jugadores y los finales alternativos. A diferencia de la versión para maquinitas, al parecer aquí podremos controlar la mira por medio del sensor integrado en el Joy-Con, aunque también es posible que se agregue la opción para jugar utilizando los sticks. Por el momento este remake solo ha sido confirmado para Switch, y estará disponible durante este mismo año. Lo mejor de todo, es que el estudio confirmó que también se encuentran trabajando en un remake del segundo juego de la franquicia, pero dicho proyecto será revelado posteriormente. Days Gone llegará oficialmente a PC. Tal y como ocurrió con otros títulos exclusivos previamente de PlayStation 4, Days Gone será porteado oficialmente para PC. Esta versión incluirá todo el contenido disponible para el lanzamiento de consola, así como varias mejoras técnicas y visuales, entre las que se encuentran el soporte para monitores ultrawide e inclusive el correr el juego a más de 60 cuadros por segundo. Days Gone estará disponible para PC este 18 de mayo, tanto en Steam como en la plataforma de Epic Games. Se retrasa el lanzamiento del DLC para Assassin's Creed Valhalla. Parece que tendremos que esperar un poco más para explorar los bosques de Irlanda, porque Ubisoft ha confirmado un ligero retraso para el lanzamiento del siguiente DLC para Assassin's Creed Valhalla. Programado originalmente para estrenarse a finales de este mes, el publisher afirmó que ahora se planea que debute el 13 de mayo. Este retraso se debe a diversos bugs que surgieron durante las actualizaciones previas, los cuales el equipo de desarrollo está trabajando para corregirlos a la brevedad. Este contenido descargable llevará por nombre La Furia de los Druidas y ubicará al jugador en la búsqueda de un antiguo culto, el cual está refugiado en lo más profundo del bosque irlandés. ¿Están emocionados por experimentar Resident Evil 4 en VR? ¿Qué les parece la trama de la serie de Netflix? ¿Les gustó cómo se ve el remake de House of the Dead? No dejen de compartir sus impresiones con toda la comunidad de Pixelteca. De igual forma, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir notificaciones cada que subimos un nuevo video. Tampoco olviden seguir nuestra cuenta oficial de Twitter, donde también les mantenemos informados acerca de nuestros siguientes videos. Yo soy Nadia Calá, nosotros somos Pixelteca, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!